¿Cuáles son las dos observaciones? Es un motivo de orgullo para las Naciones Unidas de poder contribuir en la medida de nuestra modesta capacidad al esfuerzo que se está realizando. Lo segundo es expresar un agradecimiento a las dos partes y por su intermedio a la sociedad boliviana por la confianza que a través de este acuerdo deposita en las Naciones Unidas. Yo insistí para que estén con nosotros hoy el jefe de nuestro grupo de derechos humanos, Guillermo Fernández Maldonado. Aquí está también con nosotros Martín Half, que representa la unidad electoral de Naciones Unidas. Y aquí está también con nosotros Ana Garita, la coordinadora de las actividades de desarrollo. Están aquí ya en pie de lucha para iniciar la implementación de estos acuerdos, tanto en el ámbito de los humanos, en el ámbito electoral, en el ámbito de la contribución de nuestra organización a la lucha contra la pobreza. Y están aquí para iniciar desde ya la implementación de este acuerdo. Y por último, quiero expresar aquí solemnemente el compromiso de las Naciones Unidas de no escatimar esfuerzo para realizar en el tiempo más breve posible los objetivos que nos traza este acuerdo. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a la Conferencia Episcopal por esta iniciativa de mediación que durante más de dos semanas ha permitido acercar posiciones políticas de distintos actores y facilitar una labor de mediación a la que se han sumado Naciones Unidas, la Unión Europea y España. Creo que las fuerzas políticas bolivianas también han mostrado madurez y generosidad al alcanzar un acuerdo básico de pacificación y normalización, por un lado, y un acuerdo fundamental para una ley electoral que se está aprobando por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Sin duda alguna, esto es un primer paso para que Bolivia vuelva a encauzar su camino, se recupere la normalidad democrática y se puedan organizar elecciones libres, transparentes, creíbles, inclusivas, lo antes posible. Para ello, al igual que Naciones Unidas, la Unión Europea va a ofrecer todo su apoyo. Bolivia es nuestro principal socio de cooperación en América Latina y en estos momentos difíciles, delicados para Bolivia, la Unión Europea hará un esfuerzo adicional para ofrecer su apoyo en todo aquello que sea útil. Para celebrar elecciones, por supuesto, con los apoyos técnicos, incluido también al Tribunal Supremo Electoral y en la celebración de las elecciones mismas, esperamos también tener presencia aquí con una misión electoral para garantizar también de nuestro lado al pueblo boliviano que estas elecciones sí serán transparentes y creíbles. Por lo tanto, mi agradecimiento, mi enhorabuena también a las autoridades políticas bolivianas que están ahora en estos momentos en la Asamblea Legislativa votando esa fundamental ley electoral que dará tranquilidad a la población y que esperamos también que contribuya a la normalización, a la pacificación. Hoy mismo ya se está viendo que hay muchas desmovilizaciones, se está volviendo a la convivencia en muchas partes del país, esperemos que este proceso siga adelante. Hoy ya hay largas filas porque ya hay gasolina, ya hay carne, ya hay verduras, o sea que es una buena señal para la población en la paz. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Creo que el interés de la Iglesia Católica era encontrar elementos y posiciones que puedan unirnos. Desde el principio, nuestro deseo fue de buscar aquello que nos une, no aquello que nos separa, sino traspasar aquellas fronteras ideológicas que pueden estar presentes por temas políticos y modos de pensar. Como Iglesia, y podría decirlo en nombre del pueblo boliviano, tenemos que agradecer a la Unión Europea, que fue con quien comenzamos, este deseo de encontrar y propiciar el diálogo y obviamente a las Naciones Unidas que ha contribuido y sobre todo ha facilitado muchas de las cosas que, gracias a Dios, hemos podido ir caminando. Esperamos que esta experiencia nos ayude a no ponernos en lados distintos, sino siempre buscar el bien de todos, el bien común, el bien de todos los bolivianos. Una vez más reitero a la Unión Europea, a la ONU, por darnos esta posibilidad y enseñarnos también a que debemos, nosotros los bolivianos, buscar caminos que nos unan, caminos que nos lleven a buscar el bien común. El apoyo es muy grande y quiero decir desde aquí, pues, sigan apoyándonos, sigan apoyándonos, que creo que eso es importante y es bueno que nosotros lo resaltemos aquí y recalquemos de verdad, porque creo que es un sentimiento que estaba muy presente en todos los bolivianos, después de todos los acontecimientos dolorosos y tristes que han sucedido. Ojalá todo aquello quede en la otra página y creo que este es el momento y con esta declaración que hace la Unión Europea y también las Naciones Unidas y la Iglesia Católica es pasar de página para comenzar otra vez a restaurar las heridas, restaurar, pues, todo aquello que haya sido motivo de malestar en nuestro país. Muchas gracias a ustedes por todo, por estar aquí y una vez más a la Unión Europea y a la...